...conocimiento, me parecía que la impresión de que alguno podía haberlo perdido, se había quedado ahí en el suelo inconsciente, pero no, los dos están perfectamente Una brecha importante cada uno en la cabeza, ahí está la jugada repetida y en la cara, ahí va, uh, vaya golpe Chocan de cara prácticamente, ¿no? Tendrán que ponerle grapas o al ser un amistoso no sé si querrán arriesgar ¡Oh, qué golpe las dos cabezas! Voy a hacer el cambio Además Busquets no lo ve El portero más en la ceja, Busquets parece por encima de la oreja Se lleva el empujón además de Berbelia, Berbelia más violencia contra el cuerpo, contra la cabeza del portero No da tiempo a hacer absolutamente nada, Busquets está peleando y Berbelia que nada más lo empujaba Es peligrosa porque va mirando el balón también y no ve al portero Relajado, no te lo esperas Le ha arrollado un camión y no se ha enterado, ahí está Siete y medio de la segunda parte, mira, mira las garapas que decía Juan, habrá que ponerle grapas, ahí están Poniéndole las garapitas en la... ¿Alguna te tocó, no? Sí, en Zaragoza, en la Romarera Se me quitó el dolor del gol, porque marqué el gol de cabeza y me dio el portero, no me acuerdo quién era, si era Juan Con el puño me abrió la ceja Y no me dolía nada, macho ¿No te dolía nada? No me dolió nada en pleno partido Si no me lo hice tú ahora ponérmela, el míster tiene grapa ¿Alguna garapita te pusieron a ti, míster? Con hilo y aguja, ¿no? Exactamente ¿Coserte en pleno partido? ¿Viste? Lo cosé en pleno partido, dice Juan Castaño Sí, sí, claro, a ver Pues, salía... A ver... ... Gracias.